Con el objetivo de continuar fortaleciendo el turismo en Centroamérica con las rutas multidestinos, el Ministerio de Turismo y la Aerolínea Guatemala Tag Airlines anunciaron una nueva ruta turística entre San Salvador y Roatán en Honduras. Tenemos un vuelo diario entre El Salvador y Guatemala y a través de Guatemala estamos conectando a muchos destinos en Centroamérica, pero también estamos dando la capacidad de poder generar conectividad y turismo hacia el sur de México. Nosotros volamos, volamos en México a cinco destinos, volamos a Cancún, volamos a Tapachula, volamos a Mérida, volamos a Oaxaca, volamos a Tuxla Gutiérrez. Este nuevo vuelo partirá del aeropuerto de Comalapa y finalizará en la terminal aérea Juan Manuel Galvez de Roatán. Cada vuelo tiene un tiempo de duración de entre 30 a 40 minutos. Sin duda El Salvador está en el centro de nuestra estrategia, es una prioridad. El vuelo ya está disponible para todos nuestros viajeros. A nosotros nos gusta ser transparentes en la forma en la que trasladamos nuestros precios. Se los voy a trasladar ida y vuelta, impuestos incluidos. Si lo pueden encontrar desde 400 dólares ida y vuelta, impuestos incluidos. Tag Airlines se encuentra modernizando sus servicios para continuar viajando a diferentes puntos turísticos de la región centroamericana. Estamos también haciendo un paquete entre Guatemala, Honduras y El Salvador, Surf City, Guatemala, Copán y también Roatán. Así que definitivamente viene, como dicen, este nuevo vuelo a dinamizar todo lo que estamos haciendo para promocionar el multidestino. Este nuevo vuelo saldrá los días lunes, miércoles y viernes de San Salvador hacia Roatán. Para Carasusia Noticias, Miguel Castro.